En mi ciudad, el hip hop no suena en la radio, porque es una realidad que incomoda sus conciencias, pero mientras tenga vida, resonaran estas letras. Lunes 17 de octubre, no se me olvida, ni a mi, ni a toda su bendita familia, es de 2011, lo que voy a relatarte, cerca de las 4, era por la tarde, empieza el relato, sale de su casa, en busca de frituras, camina hacia la esquina, nunca se percata, que un automóvil blanco, desata palacera. Fueron 30 casquillos los que se encontraron, colonia Santa Elena, todos se alarmaron, mataron un niño, de apenas 10 años, Norberto Herrera, sus padres querían llevarlo al hospital, lo levantó de la acera, ensangrentado, era demasiado tarde, la muerte se lo había llevado, una bala en su nuca, con su vida, había acabado. Muerte, otro niño que te llevas inocente, víctima de los actos delincuentes, mi pueblo está intranquilo, ya no quiere muerte, ya no quiere verte. Muerte, otro niño que te llevas inocente, víctima de los actos delincuentes, mi pueblo está intranquilo, ya no quiere muerte, ya no quiere verte. No hay responsables, se desconocen los doctores, dijeron ministeriales cuando vieron los cuerpos, tres adultos muertos, y el niño Norberto, cuatro primicidios y no hay nada resuelto, no hay dolor tan grande, como sufre un padre, al enterrar a su hijo, en lágrimas de sangre, es lo que le atañe, todo el porvenir con su hijo, se ha esfumado. No tiene nada nuevo, la muerte en mi ciudad, quizás no te impacta la historia que te cuento, dirás, otra muerte más, otra muerte más, porque no es tu hijo, este que está muerto. Y ese es el problema, y ese es el dilema, la maldad aumenta y la empatía muere, solo nos quejamos, hasta que nos toca, hoy traigo mi canto, como un reclamo. Chiqui, placa, placa, chiqui, placa, placa, solo queremos paz. Chiqui, placa, placa, chiqui, placa, placa, no nos vamos a callar. Chiqui, placa, placa, chiqui, placa, placa, unidos somos más. Chiqui, placa, placa, chiqui, placa, placa, solo queremos paz. Chiqui, placa, placa, chiqui, placa, la laguna quiere paz. Chiqui, placa, placa, chiqui, placa, México quiere paz. Chiqui, placa, chiqui, placa, América quiere paz. Chiqui, placa, chiqui, placa, el mundo necesita paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento La paz que sobrepasa todo entendimiento